Estamos en la ciudad de General Roca disputando la Rally Vuelta de la Manzana. Muy contentos, corremos en la categoría Maxi Rally Aspirado junto a Ramiro González. Y bueno, vamos a tratar de representar al Partido de la Costa de la mejor manera y muy contentos de estar a este nivel. Se está disputando la sexta fecha del Rally Argentino con 130 autos. Es una carrera emblemática para quien no conoce el Rally. Es la Vuelta de la Manzana número 48 y se corre en todo el valle, a lo largo del valle, con una distancia total de 250 kilómetros. Y bueno, muy contentos de poder participar y de estar acá.